Hola. Bienvenidos sean a un nuevo video, aunque la verdad no se si hacer una sección especial para esta clase de videos. Bueno me estoy saliendo del tema XD. Hace horas Roptop subió una imagen promocional, pero no de la actualización 2.2. Nada más es de su nuevo juego llamado Geometry Dash Sub-0. Es como el Geometry Dash Meltdown Blue Edition XD. La verdad yo no creo que es buena idea sacar otro y otro juego a la verga. Este juego será como el Meltdown. O sea será gratis y tendrá cierta cantidad de niveles, pero aparte esto saldrá en invierno entre los días 20 y 26 de diciembre. Ahora pasando a otro tema. Geometry Dash Online, creo. Hará un rewind de Geometry Dash. Esto será como una parodia de YouTube Rewind 2017. El video saldrá el próximo jueves. Falta poco, vaya que estoy muy emocionado. Aquí les dejo el video. Que emociona la verga por dos. Bueno muchas gracias por ver el video. Si es que hay más cosas como estas trataré de subir videos de este estilo más seguido. Claro si es que tengo más tiempo bueno nos vemos en otro video. Adiós.